esta va a ser la intro la Instinto callejero, con corazón de acero, buscando cómo hacer el dinero, espíritu guerrero, instinto callejero, con corazón de acero, buscando cómo hacer el dinero. Sí, sí, sí. Con corazón de acero, buscando cómo hacer el dinero, espíritu guerrero, instinto callejero, con corazón de acero, buscando cómo hacer el dinero. Se viene por ahí, estamos trabajando todavía, adelantados en los toques. Se llama La Isla de la Muerte. La Isla de la Muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! muy duro muy duro muy duro de traficante lo que viene es vera están diciéndoles se abandona el reggaetón pero para que? si a mi se me hace tan y tan fácil escúchate de grabar 1 2 3 4 4 5 1 ¡Suscríbete al canal!